Música Bueno señoras y señores, ahora vamos a enseñarles el paso del melón Es un paso muy fácil que lo van a hacer todos ustedes Vamos a agarrar los melones, yo te voy a enseñar los melones que tengo acá Un cajón de fruta y las chicas van a agarrar las bananas, ¿qué les parece? Bueno, ¿les gustan las bananas chicas? Sí, 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 sí A verme chicos con los melones, arriba, pa' abajo, pa'lante, pa' atrás Y mueve, mueve, y mueve, mueve Pa' arriba, pa' abajo, pa'lante, pa' atrás Y mueve, mueve, y mueve, mueve Se van a la chupadú, se me lo no chupo yo Se van a la chupadú, se me lo no chupo yo Se van a la chupadú, se me lo no chupo yo Se van a la chupadú, se me lo no chupo yo Se van a la chupadú, se me lo no chupo yo